En el video de hoy pasaremos Minecraft pero con corazones de Herobrine Para conseguirlos enfrentaremos un montón de retos difíciles Como derrotar a un Herobrine monstruoso, a una araña gigante Y hasta un golem Herobrine o muchísimos otros monstruos más También les tengo una pequeña sorpresa y es que en este video invité a un amigo youtuber sorpresa Nunca había grabado con él y es un youtuber muy pero muy grande de Minecraft Y me gustaría que intentara adivinarlo Y también no se va a adelantar el video Y bueno, cada corazón nos dará super habilidades especiales y nos convertirá en Herobrine Así que si quieres más videos de corazones, quiero ver 100.000 likes Que comentes la palabra Herobrine y te suscribas para llegar a los 5 millones de suscriptores Bienvenidos Chicos, el día de hoy tengo mucho miedo Mucho, mucho miedo Una, estoy solito No tengo a nadie al lado mío más que ustedes Así que ustedes tienen que protegerme Pero encima de eso, ahí arriba dice conviértete en Herobrine ¿Vale? Y peor aún, ahí abajo hay una figura muy extraña amigo De unos corazones Así que vale, parece que tenemos que hacer unas cuentas con Herobrine Pero encima iniciamos en una mansión que dice ¡Mansión Herobrine! Entonces yo creo que no vamos a entrar y hasta aquí quedó el video No es cierto Vale Tengo que armarme de valor, hermano Porque además que estoy solo, estoy... Tengo mucho miedo Soy muy miedo ¿Qué es eso? ¿Qué más? Porque hay una cabeza gigante de Herobrine ahí ¿Qué es eso? Bueno, nunca lo sabremos, ni modo Ok, a ver Me tengo que armar de valor, hermano Soy mexicano, hermano Ya nací en la dificultad más difícil No pasa nada Ok, mansión Herobrine Me rindo No, 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 no Ok, vale Izquierda Uy, hay una... Uy, hay una como prisionada No, derecha, derecha, derecha Uy, la escala de por el medio Uy, está todo cerrado aquí Vale, derecha Derecha se ve más bonito Ay, espérate ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Qué estoy viendo? ¡No, mames! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso, chicos? ¡No! ¡Hay una araña toda fea! ¡Qué pedo! Esa cosa me va a atacar No, ni me aburre Amigos Muchas veces tengo impulso desde idiotez Pero jamás me acerqué a una araña Y dije ¡Vamos! ¡Vamos! No es cierto, no es cierto ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, esta vez seré más inteligente que ustedes Y que yo mismo, hermano Así que iremos por la izquierda Porque la derecha parece que es un camino Que no, no quiero ir por ahí ¿Hola? ¿Hugui-hugui? ¿Todo bien, hermano? Oye, ¿te gustaría pasarte Minecraft conmigo? Parece que estás en un apuro Si dejan 100.000 likes, lo hago Vale, ok Hay que tener cuidadito, chicos Porque parece que por aquí encarcelan mobs Y soy mexicano Así que no dudo que me encarcelen Le digo Ok Ármate de valor, Silvio Todo está bien ¡No puede ser, compañeros! ¡Compañeros! ¿Cómo andamos, aldeanos? Oye, hermano Los tienen aquí encerrados a los pobres ¿Nos burlamos de ellos o los salvamos? Decidan en los comentarios Cierto, de cierto No los voy a salvar Qué flojera, hermano ¿Cuántos son? Uno, dos, tres Son tres ¿Cuánto me darían el mercado negro por su sorga? Ah, cierto Ok Creo que ese es el último camino No parece que haya otro Tengo miedito Oh, guata Amigo, que me doy un portal aquí Bueno, supongo que A ver Podría picar la obsidiana al rato Con un pico de diamante o algo No sé Algo haré Pero como dice Mickey Mouse Esto es una herramienta que nos ayudará más tarde Ok, cierto Vale, por aquí queda What the fuck Hay un texto que dice activar, hermano Ah, lo tengo que golpear Ah, no Tengo que darle clic derecho What the fuck Si lo activé Hermano, hice algo Nada más Jero Brine ¿Qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué dice en el chat? ¿Quién se atreve a despertarme? Hola, Jero Brine No, buenos días ¿Sabes qué? Era para decirte que ya toca ir a la escuela, hermano No sé Aléjate, por favor A la madre Tiene mucha vida, güey No, de aquí a que lo mate Bueno, ok Me espanté Hice un sonido raro Ok Parece que no es tan fuerte este Jero Brine Creo A ver, a lo mejor le podemos hacer ¿Te gustan esos movimientos, hermano? ¿No te guste? Luego atoran a telaraña y ya está, hermano Ahí está Atorado Pobrecito, hermano Golpe, aprovechen Aprovechemos para matarlo al pobre Ay, ya no le puedo pegar por la telaraña Bueno, por debajo Pobrecito, güey Ya me está dando lástima Oye, por cierto Antes que nada ¿Tú cerraste esos güeyes? No, bueno Último golpe Ahora sí, desgraciado Ven para acá Ven a probar mis puños, hermano Estos puños se forjaron en Latinoamérica Así que Ahora sí, desgraciado Me agarraste desprevenido, hermano Voy a vengar a mis compañeros aldeanos Que luego me voy a comer Ah, toma Ay, fallé Oh, me cagué Oh, su madre me cagué Hermano, se me acaba de salir el alma ¿Qué dice? Me has derrotado ¿Pero crees poder derrotar a los demás Herobrines? ¿Cómo? Trozo de Herobrine desbloqueado La mano derecha Te ves algo diferente ¿Cómo fue a ti? ¿Qué es eso? Esto parece como que es un corazón, güey ¿No? Y esto de aquí ¿Qué es eso? ¿Es un lingote morado? A ver, esto me lo llevo primero ¿Qué es esto, güey? Lingote corrupto ¿Y esto de aquí? ¿Esto sí parece un corazoncito? ¿Me lo como? Ah, por eso decía que me veo diferente, güey Tengo como la manita de Herobrines Oh, perro Pero trae el Ognitrix A ver Oye, espérate ¿La barra de arriba subió? O sea que me estoy convirtiendo en Herobrine Por cada corazón que agarro, hermano Ok, y esto me lo consumo así ¡Fa! A la madre ¡Me siento poderoso! ¿Qué dice? El conocimiento que te dio este corazón Se ha expandido por siglos Nuevos crafteos desbloqueados ¡Ah, perro! ¿Y qué? ¿Y este del lingote? A lo mejor tiene que ver con este lingote, ¿no? ¿Y esta espada? A ver, ¿cómo la uso? A ver, está chiquita, parece una espada de juguete Bueno A ver, si lo tomamos en cuenta Es como tamaño promedio, ¿sabes? Bueno Eh, la espadita está bien O sea, supongo que sea de su trabajo ¿Cuánto daño tiene? No dice Ah, daga de Herobrine Ah, tiene un nombre y todo ¿Y esto? Lingote corrupto Ok Decía que tenemos nuevos crafteos Pero esta espada hace algo ¡Ah, what? ¡Ah, puedo lanzar la espada, güey! Tiene como una habilidad Ah, pero ahora sí, diferente O sea, puedo disparar la espada Y lanzar la espadita hacia Amber Ok Y esto no sé cuánto daño haga Pero bueno, ok Tenemos lingotes Y aparte decía que tenemos nuevos crafteos bloqueados Porque tenemos un corazón Supongo que le llamaré el corazón del conocimiento Así que bueno Ir a conseguir madera y cositas Ahora que tenemos madera, chicos Y nuestra mesa de crafteo la ponemos Y acabo de darme cuenta también Que aquí abajo Se puso como la figurita de Herobrine Como que se está completando Y tenemos el nuevo corazoncito ahí Que bonito se ve Vale, vamos a ver los nuevos crafteos, güey Tengo miedo ¡What! Amigo, nada más va a abrir Y hay un montón de cosas Espérate, ¿qué es esto? ¿Corazón relámpago? Pechera corrupta A la madre, güey Hay un montón de cosas Hay armaduras Ok, eso es bueno Hay un pico extraño Así como brilloso Pisa del vacío Ok, 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 ok Parece que se vienen un montón de cosas, güey Vale, ok Lo primero que podemos hacer ¿Qué será? Uy, este corazón Oro corrupto No sé qué es lo primero que podemos hacer, güey Amigos, what the fuck Hay hasta pan malvado O sea, como un pancito puede ser mal... ¿De dónde voy a sacar trigo malvado, güey? ¿Lo hago enojar? ¿O cómo? A ver, espérate Voy a llevarlo a mes de crafteo Aparentemente, por lo que miré Los lingotes que tenemos No son suficientes para craftear nada de momento Pero si encontramos una mina O una aldea también Uy, unos pollos, güey Espérate, puedo probar por fin mi arma ¡Oh, perro, si se muere! Ok, vale Con los pollos no puedo saber cuánto daño exactamente hace Pero parece que hace bueno, eh Está rico, está rico Vale, vamos a ir a esa aldea que se ve sabrosa ¡Ya hemos llegado, chaval! Espérate, ¿what? ¿Hay un aldeano con un nombre en amarillo que dice aldeano? O sea, ¿what? Ok, ah... Hermano, ¿tú me das algo especial o algo así? ¿Qué dice? ¡Qué suerte tuvimos de desactivar a Golembrine! Sería terrible que alguien lo repare con seis lingotes corruptos Pues yo tengo seis lingotes corruptos, hermano No lo sé, pero yo jamás haría algo como... ¿Dónde está? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está el Golembrine, hermano? ¿Dónde está...? ¡Oh, la madre! ¡Qué macizo! ¡Ay, mira, ahí está el Golem también! Vale, eh... Supone que... Está apagado, ¿no? ¡Ay, qué me espanté! Parece que sí está apagado Pero supone que con seis lingotes corruptos... ¡Arre! ¿Uno? Ah, espérate, sí los consume Dos, tres, cuatro, sí... Uy, me voy a alejar un poquito ¡Oh! ¡What! Acabo de cagar un aldeano... ¡What the fuck! Espérate, ya se mueve Golembrine Ok, tiene barra de vida Y acaba de cagar unos aldeanos Son malos Aldeano corrupto Y está aldeano que... ¡Oh, espérate! Vienen cosas súper chidas Ok, a Golembrine Creo que es malo ¿Y tú, Golem... ¿Quieres pelear con Golembrine? No, no aparece Ok, el desgraciado no quiere pelear Le tiene miedo Ok, Golembrine llegó el momento De usar mi espada a distancia ¡What's up! No, le bajó un montón, hermano La espada corrupta está súper cheta A ver si le doy un espadazo ¡Oh! No, espérate, tengo un corazón No tengo que ser tonto, güey ¡Pah! 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 ¿Ya vieron lo que soltó, hermano? Soltó su otra mano Espérate, ¿esto qué es? Bloques de hierro, güey Soltó bloques... Ok, soltó también una... ¿Su brazo? ¡What a... Brazo de Golembrine! Es el brazo literalmente Golpea desde la distancia Esta cosa puede golpear largo, hermano Está raro Ok, vamos a agarrar también lo... ¡Oh! ¡A la madre! Ok Trozo de Herobrine desbloqueado La mano izquierda Te ves algo diferente ¡What! Amigo, acabo de... ¡Me acabo de cambiar la mano! Lo que quiero ver primero Son estos aldeanos nuevos, güey ¡Qué pedo! Aldeano corrupto ¡Ay! Como los políticos de México Yo no dije nada A ver Vale, ok Aldeano ¿Tú qué vendes, hermano? Vende gema corrupta Que... ¡Su madre! Beto, a saber cómo es... ¿Qué es esa cosa? ¿Cómo voy a conseguir esta cosa? No tengo idea Vende lingote O sea, por lingotes corruptos Me das manzanas Pero no creo que valga la pena Unas manzanas doradas Pura corrupción O sea, corrupción pura, ¿no? Y me da... ¡Oh! Un corazón Digo un corazón Un huevo de dragón, hermano Espérate ¿Vamos a probar eso? Acá de verdad Aquí hay arena Acá hay arena Esto está fácil Quiero ver qué es esa cosa, hermano A ver, rompemos esto Siento raro de que ahora Mi manita en el Minecraft Se ve pues oscurita así De Herobrine, ¿no? Se ve como... Ya tú sabes Así Pero bueno, a ver ¡Aldeano! Aquí tengo tu arena, hermano Arenoso A ver, dame esto Vale, ya tengo esta cosa Y dice Like y suscríbete Y dale a la campanita ¡Ah, perro! Eso es lo que deben hacer ustedes ¿Y qué pasa si doy clic derecho a esto? ¡Ay! ¡Qué bonito, güey! No más No, sí, chicos Se merece que por eso den like, güey O sea, quiero ver 159 mil likes No, no llega ni de pedo Bueno, 100 mil likes 100 mil likes estoy feliz ¿Vale? O sea, mira si apretó esto ¡Wiii! Dice, deja tu like y suscríbete Qué bonito, qué bonito detalle Vale, señor gato Te regalo esto Lo otro que quiero probar Es el brazo Que dice que puede golpear A la distancia, hermano Por ejemplo, si yo estoy aquí Y le golpeo a ese aldeano Espérate ¿También llega ese caballo? No, no llega ¡Ah, no! Sí llega, sí llega, sí llega Puedo golpear ¡A la madre! Tiene como si fuera lag Como yo en Latinoamérica Bueno, ok Se supone que puedo golpear A la distancia Lo cual está súper cool Me gusta Y este aldeano también Espérate ¡Está de ahí, cabrón! ¡Te voy a matar! Ahí, ahí, ahí está Ni modo Ya no pueden quedar más aldeanos normales Solo corruptos, ¿verdad? Como tú, hermano Perfecto ¡Oh, espérate! Se me había olvidado revisar algo, güey En la mesa de crafteo Porque, si mal no recuerdo En la mesa de crafteo Tenemos varios corazoncitos Que craftear Y el corazón que me suena más Es el corazón de hierro Porque este corazón Solo necesitamos hierro, hermano Y un lingote Entonces, esto ya lo podemos craftear Yo creo que voy a aprovechar Voy a agarrar todos estos lingotes Hacemos así Me sobra uno Metemos un lingote acá Y tenemos corazón de hierro Y esto ¡Pah! Me lo consumo Y dice Crafteo de cuerno de guerra desbloqueado Te sientes fuerte Habilidad de proyectil corrupto desbloqueada Correptil proyecto Iba a decir A ver, proyectil corrupto Y eso cómo es A ver, shifteo Click, no Click derecho ¡Oh! ¡La madre! ¡Cerdo! ¡Oh, la madre! Pobrecito, güey Ok, puedo aventar Como bloques de hierro Lo cual está súper cool Y explotan Eso no va a ser muchísimo al rato, hermano Y encima Decía que desbloqueamos un crafteo Crafteo de cuerno de guerra ¿Cómo hago el cuerno de guerra? ¡Ah! El cuerno de guerra está aquí, güey Dice Se puede escuchar desde otros mundos Ok Y solo ne... What up ¿Cómo consigo oro corrupto, hermano? Pues espérate Había un pico, ¿verdad? Aquí hay un pico Aquí hay un pico corrupto Transforma todo en vacío ¿Ahí será eso? A ver, lo puedo craftear Y justamente quedan tres lingotes Yo creo que tiene sentido, ¿no? A ver, hacemos unos palos Hacemos esto Agarramos todos los lingotes Y nos hacemos un pico Si ya de manera de progresar Ya valió, ¿eh? Vale, llegó el momento De probar este pico No sé A lo mejor si pico por aquí Nada Si doy clic derecho ¡Oh, espérate! Hermano, va convirtiendo todo como en... O sea, va rompiéndolo todo, güey ¡Qué pedo! ¡Está muy chido! ¿Y qué pasaría si lo apretó muchísimas veces? A ver, lo apretamos mucho y... ¡What up! ¡A la madre, güey! Se me laggeó y todo ¡Hala, qué cheto, güey! ¡Qué cheto! Ahora lo quiero probar ¿Cuándo van a parar estos picos de girar, güey? Me van a marear Me voy a... ¡Ah, vale, ya acabó! Ok, lo que quiero probar Es ir a una pequeña mina o algo así Picar hierro, carbón Todos esos minerales Porque tengo el leve presentimiento De que a lo mejor nos da algo especial Y también algo que me acabo de acordar, chicos Tenemos paja ahí enfrente Y a lo mejor la necesitamos para hacer pan corrupto ¡Chicos, cuando rompí el trigo Salió encantado! ¡Miren esto! Yo venía a recoger paja como de costumbre Porque siempre recojo la paja Nunca la rechazo, hermano Y miren esto, miren esto Sale encantada, güey De conocerme o qué A ver Dice trigo ¡Oh, perro! Con que así conseguimos el pan malvado Ok, tenemos que hacer nuestra misión Entonces de llevarnos todo el trigo Para hacer trigo malvado Bueno, pan malvado Espérate No vaya a ser que el pan malvado sea malo de verdad Entonces hacemos esto Y hacemos pan malvado Tenemos dos pancitos malvados Y esto... ¿Me lo como? Ah, no tengo hambre, güey Bueno, cuando tenga hambre me lo voy a comer Y también estaba pensando algo A lo mejor los aldeanos me lo compran O algo así Ahora aldeanos ¿Cómo andamos? Ah, no, no me lo compran Bueno, vámonos Y listo Con esto me basta, hermano Tengo 17 de trigo malvado Yo creo que está bien Y ahora sí, chicos A buscar una mina Oigan, pues justo Atrás de la... De la aldea Encontré esta cueva Que está como partida Es una montaña partida, güey Como la mamá de Dani Vale Y se ve chida, güey Se ve chida Se ve agradable O sea, tenemos aquí ¿Cómo se llama? Carbón ¿Vale? Y... No, no pasa nada Si pico carbón ¿Y si pico cóbre? ¿Me va a pasar algo? No, tampoco ¿Y si pico hierro? A ver Y... ¡Oh! Este sí me da algo Y me lo... Me dio un lingote de hierro corrupto Un lingote corrupto Y un lingote de hierro, güey ¿Puedo picar todo esto? Y voy a tener... Ok, 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 ok ¿Se acuerdan? Que cuando poníamos la mesa de crafteo Nos salía Que podíamos hacer armaduras, ¿verdad? Entonces si yo hago aquí una pechera primero Y le ponemos ahora lingotes con... Ah, me falta uno, güey Ay, ya no hay hierro Bueno, hay que buscar más Ok, con todo eso que hemos picado Agarramos la mesa de crafteo Y ahora sí ponemos la pechera aquí arriba Hacemos esto ¡Tenemos la pechera del vacío, hermano! ¿Y tiene alguna habilidad? No parece que tenga una habilidad De momento, de momento Pero quiero hacer toda la armadura No sé si me alcance Igual tengo acá más hierro Acabo de acordarme que tengo bloques, güey Vale, entonces vamos a hacer por aquí Unas botas Un casco Y unos pantalones Y ahora sí Teníamos que rodear todo, ¿no? ¿Cómo se hacen las demás armaduras? A ver Los pantalones Vale, está fácil Nada más así con un pantalón normal Y el hierro aquí Para las botas Es cuatro así Y las botas en medio Y para el casco Curiosamente solo necesita cuatro de hierro Es como un casco Digo, como unas botas también Vale, tenemos con esto toda la armadura Así que vamos a... Me espanté Nos ponemos toda la armadura Y ahora... No me siento especial ¿Pero qué decía? Pechera... Ah, vale, espérate Habilidad golpe del vacío Ok, tenemos toda una armadura corrupta ¿Pero cómo hago el golpe del vacío? Saltando Shift ¿Qué tal? Chicos, ya descubrí cómo... O sea, no entiendo por qué Pero cuando hago shift Y salto ¡Pum! ¿Ya vieron eso? Como que dispara unas ondas de vacío De algún poder extraño mágico No sé exactamente por qué morí hace rato Pero igual está súper cool O sea, como que doy... No sé, está cool Me gustó De hecho, ya no suelto el ataque O sea, a lo mejor tiene que recargarse o algo Pues ahora tenemos que ver los siguientes crafteos Ok, tenemos que craftear el cuerno Pero necesitamos oro corrupto Y pues recuerden que el pico me dio lingotes corruptos Así que yo creo que voy a picar oro Nada más... ¿Dónde? Vale, acá hay oro Acá hay oro ¡Oh! ¡Ostras! Acabo de ver diamante, güey Vale, aprovechando Uy, también podría abrir espacio así Sabes, y picar un montón Pero a ver, quiero picar este orito Vale, a ver, así No, si lo pica... No, este poder no me gustó Entonces, si lo pica mi poder No me da los lingotes corruptos, güey Me da el... ¡Vale! ¡Oh! ¡Vale, vale, perfecto! Ok, sí Tenemos el lingote corrupto El oro corrupto Y quiero ver el diamante Si pico el diamante así Me dará... ¿Qué es eso? ¡Ah! Es la gema corrupta Aún al día no me la compraba Ok, voy a picar un montón de hierro Oro Diamante Y todos los minerales que se me ocurran En caso de que me den algo importante Por ejemplo, la red Eso me da algo No Pero bueno, supongo que me la llevo Ok, necesitamos más orito Y... ¡What! Amigo, hay una mineshaft por ahí ¡Qué pedo! Oye, qué... ¡What up! Oye, esta mina es como de las más chidas que me he visto, eh Me gusta mucho Vale, ok Ah... ¿Cómo cruzo fácil? Pues ha sido un puente, ¿no? Es que soy tonto Con esto yo creo que llegamos Perfecto Y ahora sí ¿Será que nos encontramos un cofre con diamantes? O algo de ese estilo Uy, no he picado lápiz lazuli ¿Será que da algo? No Vale, entonces hay que buscar si encontramos un cofre con diamantes O algo así cool Si no, pues nos regresamos ¡A ver, lo encontré! Y no hay nada Bueno Se intentó Vamos a buscar más Creo que por aquí tenemos otro, güey Espérate A ver, por aquí, por aquí Perfecto ¡Dos diamantitos, hermano! Vale, me lo merecía Me lo merecía, hermano Me lo merecía Vale, ok Yo creo que ya podemos irnos de aquí No me gustan mucho las minas como tal Pero sirven mucho, güey Así que siempre por eso bajamos Ok Y yo creo que sí Yo creo que sí Nos devolvemos ¡Ah, no! Me falta picar más oro, güey Solo tengo cuatro lingotes corruptos Bueno, ya voy Con esto tenemos suficiente Para craftear el cuerno de guerra, hermano Yo creo que aquí es buen lugar Para probar incluso el cuerno de guerra ¿No? Bueno, sí Yo digo que sí Vale, entonces hacemos Mesa de crafteo Que siempre pierdo mi mesa de crafteo, güey La ponemos aquí Y hacemos el cuerno de guerra Que se me olvidó cómo era Vale, eh Solo es un lingote corrupto en medio Y rodearlo con oro Vale, perfecto Tenemos el cuerno de guerra Que dice que se puede escuchar Desde otros mundos Lo voy a usar What the fuck Lo usé Espérate El ejército de Herobrine Se acerca por el oeste ¿Cómo? Amigo, ¿por qué hay un Herobrine gigante? ¿Qué dice? ¿Crees que me lastimarás Con esos armas tan débiles? ¿Cómo? 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 Un nuevo saco de boxeo Veamos cuánto duras Hermano, yo qué ¿Por qué? ¿Por qué como con un saco de boxeo? Tranquilo A ver, le voy a matar con el No le afecta, güey No le afectan mis golpes Con el brazo de Golem, Brian No, 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 no No me digas eso, güey Espérate, pero estos güey Están soltando algo, eh Bomba corrupta A ver, esto te hace daño, güey Ah, esto sí le hace daño Ah, toma, desgraciado Toma, toma, toma Ay, me faltan bombas Me faltan bombas Denme bombas, Herobrine Vale, tengo otras cuatro bombas Ok, perfecto Aprovechamos que la atoramos ahí Toma, desgraciado Ok, está débil, está débil Uh, casi me pega, casi me pega Vale, otra bomba Vale, perfecto Me hacen falta más bombas, chicos Ok, muere, muere Matamos a los chiquitos Tengo miedo de que me dé un golpe tremendo, hermano Aquí está Dos bombas Imagínate que esa cosa me da un golpe en la cara, güey Muero Ah, ahí está, perfecto Y estos Herobrine los matamos Y conseguimos más bombas What the fuck Algo agarré, güey Ese trozo de Herobrine es bloqueado La pierna derecha Te vas a algo Uy, acabo de bloquear algo nuevo, hermano Pero antes Ese corazoncito sabroso, hermano Corazón de guerra ¿Y este corazón para qué será, hermano? Me da miedito A ver, pa A la madre Te sientes fuerte Habilidad de canto de guerra desbloqueada Clic derecho con una espada para usarlo Con una espada Vale mi espada daga Ah, bueno, no, no vale esa Ok, tenemos que capturar una espada Pero aparentemente Según la figurita de ahí Tenemos bloqueada la pierna Así que me quito el pantalón Y parece que sí, hermano Ya tenemos la pierna cambiada Poco a poco nos estamos convirtiendo, güey Vamos a poner entonces Vamos a limpiar el inventario, güey Tengo aquí hecho un despapalle Ok, yo creo que con eso Ya está súper limpio, hermano Agarramos la mesa de crafteo Y decía que habíamos bloqueado Una habilidad de la espada O algo así Del canto de guerra Así que voy a ponerme Este palito por aquí Y se supone que con click derecho Podemos What the fuck Vex, Herobrine Los Vex Oh, hermano Pude invocar un montón de Herobrine Vex Y qué cool, ¿no? O sea, están súper chidos Me gustan, me gustan O sea, los invoco como Ok, esto no va a ser Muchi... Uy, golpeé sin querer a uno Ok, ahora hay que ver Qué más podemos hacer, güey Estuve viendo la mesa de crafteo un rato Y parece que este corazón de fortuna Está muy fácil de craftear O sea, solo necesitamos picar Uno de lápiz lazuli Y ya todo lo demás ya lo tenemos Así que yo creo que aprovecho Ah, yo creo que aprovecho Iba a ir por el de allá enfrente, güey Pero bueno, aquí lo tenemos Entonces ahora sí Ponemos el lápiz lazuli Ponemos oro Y un lingote corrupto Me equivoqué Ahí está Y tenemos el corazón de fortuna Este lo consumimos Y dice Nueva habilidad desbloqueada Convierte todo en minerales Y lo multiplicas ¿Y cómo lo convierto? ¿Con click derecho? ¿No? ¿Con el pico? ¿No? ¿Cómo convierto esto? A lo mejor con el pico Con el pico, hermano Miren esto, miren esto, miren esto Puedo convertir cualquier Ok, espérate Si pico esmeralda me dan algo Algo corrupto Parece que no Parece que no Pero tenemos un montón de diamante, güey Esto hay que aprovechar, hermano Somos millonarios Vale, hay que picar un montón Entonces hierro, diamante Todo lo que necesitemos Bueno, en realidad ¿Quién sabe? No voy a picar ahorita, hermano Si necesito lo vuelvo a picar al rato, ¿vale? Porque qué tal si pico de más Ok, tenemos un montón de minerales infinitos Lo cual me hace muy feliz Y de aquí hay que ver Qué corazón nos puede servir ahora, güey No, pues parece que no encontré nada, güey En todos los crafteos Todos los demás que siguen Están un poquito complicados Así que no sé Estoy atorado Yo creo que la única manera Que tenemos de avanzar ahorita Primero será saliendo de esta mina, hermano Uy, miren Un trozo de hierro De hierro compactado, güey ¡Ah, dos trozos! Me encanta cuando encuentro esos bloques Porque son como Valen nueve de hierro cada uno, güey Pero bueno, da igual Vámonos de aquí Amigos Acabo de venir a esta salida Ahí viene esa cochinada ¡Qué miedo, güey! ¡Ay, ganzó una madre! Ok, espérate Espérate, espérate Tengo armas Tengo armas Tengo como defenderme Porque este bicho Hermano, yo solo quería encontrar la salida Y encontré esta lava Y dije Oh, hermano Hay una salida por aquí Y parece que hay un portal arruinado Abandonado por ahí ¡Sácate, desgraciada! ¡Toma, maldita! No, no, no No me muerdas No me muerdas Espérate El brazo de hierro El brazo El brazo Ahí está ¡Muere! ¡Oh! Oye, hermano Qué susto fue ver esa cosa bajar de ahí, eh Pero este no me dio ningún corazón Solo me dio una piernita, güey Qué pedo Bueno, muchas gracias, supongo ¡Oh, la madre! Trostro de hierro Y desbloqueado ¡Oh, la pierna derecha! Nos quitamos entonces la armadura Y sí, ya tenemos todas las piernas de hierro, Brian, güey Ya estamos cambiando Solo nos falta el pecho y la cabeza, creo Bueno ¿Y los ojos, tal vez? No sé Vale, ponemos la armadura Y ahora sí estoy atorado No sé qué hacer Y por fin llegamos a la superficie, hermano Ya está Ya salimos O sea, por aquí apareció la araña Y se lanzó, hermano Qué miedo Pero vale, no hay cofre Ah, vale, sí hay cofre ¿Qué hay aquí? ¡Uh! Una obsidiana Uy, me acabo de aclarar que había un portal En la mansión de Jerobar En verdad, a lo mejor tenemos que ir ahí, güey Tiene sentido Pero vale, una cosa Voy a revisar rápido la mesa de crafteo No voy a hacer que algo así se me pasó, güey Corazón de miedo Uy, esto tal vez lo podríamos craftear, eh Pero tendría que conseguir ojos de araña Así que voy a tener que bajarle otra mina Pero es que no sé, güey Chicos, se me pasó este corazón Que se llama corazón de la vista O sea, tiene Solo necesita piedra Y ya tenemos todo O sea, tenemos Es así Las dos gemas estas Y el lingote en medio Y ya tenemos corazón de la vista, güey ¡Pah! ¿Qué dice? Desbloquea una habilidad Clic derecho con una pala Para ver a través de bloques APR X-Ray Te voy a poner una pala, güey O sea, nunca uso las palas Pero solo por esta habilidad Me la voy a poner A ver, hacemos una pala de diamante ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Y vamos a probarla aquí en la minita, hermano A ver si funciona como X-Ray Ok, descubrí que puedo como Desaparecer minerales Pero no me gusta nada, güey O sea ¿Para qué quiero solo ver a través de minerales? ¡Qué estupidez, bro! Adiós, palita Ok, ese corazón no me gustó Pues lo único que nos queda, chicos De momento es ir a buscar la mansión Yo creo que la mansión A lo mejor Podemos matar a la araña, güey O a Jugu y salvarlo O a lo mejor El portal que estaba ahí Nos podría servir de algo Ahora el detalle Creo que el portal A ver si no es por aquí Igual era por ahí No sé, estoy perdido, güey Amigos, ¿por qué acaba de aparecer Jerobra en murciélago? ¿What? Jerobra en murciélago Esquere, brr Aguata Me acaba de aventar lava Hermano, estaba Les iba a decir ahorita Que ya encontré la aldea Ahí está nuestra aldeita Pero me estoy... ¡Su madre! Espera, tengo que ir al agua Y yo no encuentro el Jerobra en murciélago Me apareció la barra ahí arriba, güey Vale, nos apagamos Ahí está Ahora... ¡Ah! Ese Jer... Amigo, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa, güey? Encima dice Esquere, brr O sea... Ok, ah... Es reggaetonero este Jerobra, supongo Vale, supongo que le voy a dar con el... Con el brazo este explosivo, hermano Que es lo más cheto que tenemos Y también le vamos a aventar unas bombas de hierro Ahí está ¡Oh! Puedo duplicar hierro, güey O sea, al aventarlo También puedo agarrarlo Si lo... Si lo haga... O sea... ¡Oh! Mira, lo disparo y lo agarro ¿Cuál es mentira? ¡Ay, no! Otra vez este imbécil ¿Me puedes aguantar, hermano? ¿No ves que estoy robando hierro? Ok, a ver Si me pongo aquí Supongo que no me puede hacer nada, ¿no? No me puedes quemar Ahí está Muerte, muerte El murciélago se ha transformado No manches, se dividió No, no Esto lo vi en videojuegos Tienes que matar todos los trozos, güey Si no se va a duplicar O se va a multiplicar O se va a regenerar el desgraciado ¿Dónde hay más? Vale, quedó Quedan por ahí algunos en el agua Vale, ahí está Ahí hay otro No le doy Ahí hay otro Vale, ¿dónde está el último? Había uno más Ahí está Muere, muere, muere No le doy ¡Ahí está, lo maté! ¿Y qué dice? Los murciélagos escondieron un objeto Y sí, se cayó al agua Vi que un trocito cayó Ahí está Vale, voy por él Mira, aquí hay Espérate Creo que es un trozo de... ¡Oh! Amigos, dice Trozo de Herobrine Desbloqueado al brazo derecho Te ves algo diferente Ahora puedes ir a la cabeza de Herobrine En el cielo ¡Oh, hermanos! ¿Se acuerdan de la cabeza que vimos En la mansión, güey? La que estaba volando Que no sabíamos para qué era, güey Es para esto Y me dio unas elitras corruptas Supongo que tengo que sacrificar La pechera, tal vez Espérate ¿Pierdo la habilidad del salto este? Si no tengo la pechera Se pierde, güey Pero bueno Supongo que está bien Ponemos las elitras Y estas como se usan ¿Así? ¡Ah, la madre, güey! No necesito cohetes Puedo volar infinitamente Ok, chicos Ya, ya está Podemos ir volando a la de... Ok, para... La mansión estaba para allá, creo Así que vamos a volar un rato Pero ya estuvo, hermano Somos un cohete de guerra T-34 ¡Arri! Ahí estoy viendo la mansión, chicos Y aquí arriba Era donde estaba la cabeza Ya decía yo O sea, estaba súper lejos No iba a construir una torre hasta acá, güey Espero que no haya ningún bicho malo, hermano A ver, ha estacionado ¿What? Hola, hermano ¿Cómo andamos? Ah, espérate Se llama Buenobrine ¿Qué pedo? O sea, que eres bueno, hermano ¿Eres buen pedo? Ok Ah, ¿y este qué dice? ¿Click derecho? Buenobrine Empezó a hacer mucho viento, ¿no? Parece que es temporada de tormentas Atrapa esas esencias de trueno Y te recompensaré, guapo Ay, me dijo guapo Ay, me dijo guapo, chico Está coqueteando conmigo ¿Cuál es ese? Ah, esas esencias de trueno Ok Ah, supongo que Supongo que voy a volar y agarrar esto, ¿no? Vale Supongo No hay ningún sonido ni nada Pero supongo que Que tocándolas, ¿no? Así, golpeándolas Ah, vale Sí, 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 sí Vale, vale, vale Pues no sé cuánto debo agarrar O sea, igual son infinitas Yo creo que ya toqué suficientes cosas Ahora que hago Bueno, Brian Dime qué tengo que hacer Ah, dice Buen trabajo Te daré tu premio Una vara de un metal legendario Perfecta para craftear algo especial What the fuck Vara metálica Y también me dio ¡Paf! ¡A la madre! ¿Qué dice? ¿Troceso de género? ¿Me quedo el brazo izquierdo? ¿Te ves algo diferente? Pues Sí, supongo Estoy bien Pero Esto de la vara metálica ¿Para qué es, güey? Espérate A ver Mesa de crafteo Lo ponemos así ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Uy! Mira, está hueca, hermano No hay nada Era decorativo Bueno, a ver qué Ponemos esto Ah, espérate ¿Y esto? Corazón de relámpago ¡Ah! Ya, hermano Ok, solo tenemos que poner La vara metálica aquí Los lingotes corruptos Y tenemos un nuevo corazón ¡Paf! Dice Puedes invocar el trueno Habilidad de relámpago desbloqueada Un corazón de relámpago Esto servirá para encender El portal de la mansión de Herobrine ¡Oh! ¿Y cómo lo uso? Shift, clic derecho ¡Ah, perro! Ok, ahora podemos lanzar Un bloque de hierro explosivo Un ataque de truenos Puedo disparar espadas Puedo golpear a distancia Puedo picar muchísimo Con esta habilidad Hermano, estamos súper fuertes Yo no sé qué va a ser lo próximo Pero me gusta que hayamos tenido Que volver a la mansión La mansión me gusta mucho Y el portal en especial Pues tenemos que ir a usarlo Entonces tenemos que activarlo Con un trueno, güey Así que, bueno Vámonos por acá ¿Qué onda, Juy y Boogie, hermano? ¿Cómo andamos? Vale, con cuidado No hay nadie Vale, perfecto Ok, vamos a limpiar el inventario Un rápido ¡Uy! Pobrecitos aldeanos, güey Ok, limpiamos el inventario rápido Que tengo mucha caca Creo que ahorita Me voy a poner la pechera Por si acaso Porque ahorita la elita Es para volar, hermano Entonces, de momento No creo volar O sí, quién sabe Igual vamos a entrar al nether ¿Vamos a entrar al nether? Ahora que me lo pregunto O sea, no sé Decía que lo encendiera Eh, creo que decía Que como conseguimos el poder Encendiéramos el portal Voy a lanzar un trono ahí Ah, pues mira Sí se encendió Pero salieron mil bichos Ataquen Espérate Mejor esponeo Vex, ¿no? ¡Ataquen mis compañeros! Ah, resulta que no sirven Contra los Wither Esqueletos Bueno, no importa Voy a pelear a la clásica, hermano Les voy a aventar un montón De espadas corruptas Y ya está Muere Ok, ahora hay que matar Los Blaze que salieron por ahí ¿Qué onda, Huy Wuy? ¿Cómo andamos, hermano? Algún día te salvaré Si dejan muchos likes Voy a salvar al Huy Wuy, hermano Vale, matamos al... Ay, me quemé, güey Ahora espera que se me quite Ahora sí muere, desgraciado Muere, muere Uy, hay un montón de Blaze, eh ¿De aquí qué? Uy, 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 uy Casi me queman, ok Hay que tener cuidado Matamos a todos con el puño este A ver cuánto les baja Perfecto, perfecto Creo que con esto me quemé Pero igual ya con eso maté a todos, ¿no? Me queda uno Ay, ahí está, hermano Perfecto Pues parece que ahora sí Vamos a entrar al Nether, hermano Chavales Vámonos al Nether Ah, llegamos Espérate Hay un bicho aquí Espérate, espérate, espérate Hay unos bichos Espérate Apareció un lugar raro, güey A la madre, güey Qué pedo Hay como... Hay un castillo aquí súper chido Qué onda, güey Está bien perro, hermano Ah, supongo que... Que entramos, ¿no? Castillo de Herobrine Está muy callado Oye, cuando me acerqué Salió este mensaje, eh Está cool, supongo Vale, señor Piglin Me va a dejar pasar de casualidad Tal vez de... No, no me va a dejar pasar A ver, aquí sí sirven los Vex Ah, aquí sí sirven los desgraciados Ayúdenme Ayúdenme con estos güeyes Maten ¿Es en serio? ¿No me ayudan? ¿O sí me están ayudando? No entiendo ¡Ataquen! Amigos, son muy inservibles estos bichos La verdad No voy a usar la espada La voy a tirar, güey Vale, me quedo con el brazo de Herobrine Y la espadita estalada Corrupto Amigos, hay como un Steve ahí colgado Güey, qué pedo Se lo van a comer, güey Están haciendo carnita asada Güey Uy, what? ¿Qué dice eso? Tiene un... Tiene un texto raro Dice Sit on the throne O sea, se traduce a Siéntate en el trono Ok, me siento en el trono ¿Y aquí qué hago? Nada O sea Está bonito, güey What the fuck? ¿Qué pasó? Amigos ¿Por qué acaba de aparecer Esta cochinada súper fea? ¿Qué es eso? Solo me senté en el trono, güey Herobrine.exe Hermano, está asquerosa ¿Qué es esta cosa? Aléjate, por favor, monstruo Monstruo del averno ¿Cómo lo spawné? O sea, ¿me siento aquí? ¿Te dejo a que me sienta en tu trono, güey? Espérate Espérate ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¡Oh! ¡Spawné en tres! Espérate Espérate No, me voy a alejar Voy a alejarme Voy a alejarme Voy a alejarme mucho Voy a alejarme mucho ¡Aléjense! Ah, vale Solo salió uno Perfecto No, están saliendo Ok Pues tocó Tocó dispararles, güey Tocó lanzarles Bombas de hierro Y un montón de... ¡Buera, desgraciado! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡A la madre! Ok Ok, ok Consiguí algo Espérate Deja, mato a esos güeyes Amigo Me dieron pura corrupción De a matar Hola ¿Cómo andamos? ¿Algún problema? Ay, ¿What the fuck? ¿Se desapareció? Amigo ¿Se parece a mi papá? Ah, no Está invisible Bueno, adiós Nos soltó pura corrupción, hermano Y esta corrupción Creo que nos servía Para intercambiar con los aldeanos Y encima También acabo de notar Que se abrió un bloque aquí, güey Cuando matamos al jero Brine Ese jero Brine araña Horrible, hermano ¿Qué hace? ¿Será que nos metemos? ¿Sabes qué dice? Nos metemos Si no, pues El que tenga miedo A morir Quiero natca Ah, pues no hay nada ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo que no hay nada? Aparecieron unos bichos ¿Qué pedo? Espérate, no Wither Jero Hola No puede ser, hermano Ok Vale, tocó Tocó darle con el brazo, ¿no? A ver Toma, 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 toma Muere, maldito Con la espada Te voy a disparar la espada Ahí está Disparó la espada, jero Brine Toma, muerte Muerte No tienes derecho a estar vivo, hermano No tienes derecho Creo que el brazo de Jero Brine Es lo más cheto que he tenido en la vida, hermano Vale Toma, 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 toma Toma, toma Vale, ya casi lo matamos Ya casi lo matamos Lo tenemos, lo tenemos Vale, voy a usar el poder de la armadura El salto este del vacío A ver si hace algo No sé si hizo algo Creo que está matando a los bichos de abajo Pero vale, ya casi muere el desgraciado Y... ¡Pah! ¡Oh, la madre, güey! ¡Qué rico! Vale, guardamos esto ¿Y qué? ¿Qué me dio? Pieza del vacío La cual está súper bonita, güey Está como brillando, me gusta Y una estrella del nether Creo que con esto Conseguimos también un nuevo crafteo, güey Pero quiero ir a craftearlo de la pura corrupción O sea, esto decía que podíamos ir a canjearlo con unos aldeanos corruptos Entonces toca ir a volver a la aldea La que habíamos encontrado, güey Nos traen de aquí para allá Pero bueno Volvamos Y le damos, hermano Por favor, dime que tú eres un aldeano corrupto, hermano Vale, aquí está ¡Oh, hay dos aldeanos aquí! Pero uno es corrupto y el otro... Ok Aldeano, por favor ¿Qué me dabas por la pura corrupción? Tengo 10, güey Me pide 64 Puedo ir a matar otros Herobrines Pero no quiero Muchas gracias Parece que la pura corrupción no sirve Así que vamos a ver la mesa de craft A ver si hay algo importante A lo mejor tenemos algo... Espérate El pico, este pico El pico del vacío Dice que solo necesitamos un pico Y en la pieza del vacío Entonces Dice La leyenda dice que puede picar Bedrock Oye, pues está cool, ¿no? O sea, chida leyenda Pero ¿Quieren que baje hasta la Bedrock, hermano? A picarla No sé Bueno, ¿saben qué? Sí, iremos a la Bedrock, chicos Pero para que se me haga más fácil Pues voy a buscar como una minita, ¿sabes? Una mina que sea profunda Y así me meto Y ya está, güey Oye, por cierto Este pico también puede... ¡Ah! Este ya no tiene la habilidad, güey De hecho ya no tiene ninguna habilidad ¡No manches! ¡No, güey! ¿Y mi habilidad para convertir minerales? Espérate Espérate ¿Mesa de crafteo? Dime, por favor Que si me hago un pico Aunque sea de hierro Me va a funcionar la habilidad Por favor No, chicos Perdí la habilidad, güey Perdí la habilidad Pero bueno, ya da igual Uh, 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 uh No, está muy chiquito Vamos a buscar otra mina Pues no encontré ninguna mina así como profunda Pero miren esto Encontré el bioma de... Ay, también encontré una aldea, ¿eh? Pero iba a decirles que encontré el bioma nevado Este bioma me gusta mucho Pero a la vez no Porque no suele haber mucho mob por aquí ¿Sabes? Uno que tiene mucha hambre Y le gusta comer mucho puerco Pero bueno Supongo que vamos a hacernos un pabajo Y ya está Nos ahorramos tiempo Chicos, me acabo de acordar Que tengo una habilidad de explosión O sea, voy a hacer esto, miren Hacemos así Y vamos a romper el suelo Hasta llegar hasta el fondo Y ya está Por favor Ya quiero llegar a la bedrock, hermano Ya debo estar cerca Ahorita reviso en qué capa estoy Pero estoy seguro que ya estoy súper cerca Ya, ya Siguiente bloque Siguiente Siguiente No, pues me rindo Hermano, ¿cuánto me falta para llegar a la bedrock? Dios mío Ah, 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 ah Llegué Ok, picamos Esto no pica bedrock Ok, sí pica bedrock, chicos Pero acabo de descubrir que sí tiene un poder Sí, sí, mira O sea, con clic derecho Puedo quitar todos los bloques de bedrock, güey O sea, no entiendo para qué quiero esto Pero supongo que está cool Para algo servirá, ¿no? O sea, no sé Tengo miedo, güey ¿Saben qué? Mejor me voy de la mina A lo mejor puedo craftear algo con bedrock, güey No sé Así que, a ver Vamos a subir Pues fíjense que en esta aldea no había nada O sea, revisé y no tienen herrero Así que no vale la pena Pero me acabo de acordar de esto, chicos Solo miren esto Corazón de hielo, güey Y aparentemente necesito un hielo puro Que a lo mejor lo consigo rompiendo con el pico este Supongo También necesito cuarzo y arena de alma Así que será bueno tal vez volver al nether un poquito Pero bueno Corazón de hielo Voy a conseguir un bloque de hielo Y nos regresamos Voy a romper este bloquecito de hielo Entonces Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, protector del hielo ¿Desde cuándo hay...? Bueno, ¿me regalas el bloque que piqué? Ay, a lo mejor me lo tiene que soltar él, ¿verdad? Bueno, desgraciado ¡Muere! ¡Muere! Sobre... Toma, 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 maldito No aguantas ¿Cuánto bajas? Por cierto, dame un golpe Ah, me bajó un corazón por golpe Ok, vale Pues lo puedo matar a distancia igual con nuestra espada Vamos a otro ataque Yo creo que voy a aprovechar esta vez Y usaremos el ataque de corrupto, ¿vale? Así ¡Miu! ¡Pum! Ah, no le di ¡Ah, no! Sí le baja mucho, güey Miren, miren, miren Y no me puede pegar cuando lo hago, güey ¡Ah, lo estoy matando a centones! ¡Toma, toma! Y último golpe Ahí está, hermano Y sí, en efecto me dio un bloque de hielo corrupto De corrupto, perdón Un bloque de hielo puro Entonces tenemos que ir a... Tenemos que ir a buscar obsidiana Y hacernos un portal, hermano Que me aleje mucho de nuestro portal anterior ¡Perfecto, hermano! Con esto ya tengo Tengo una pequeña duda Si yo pongo agua ¿Puedo picarla con nuestro pico super cheto? ¡Ah, perro! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! Ah, ok Pues puedo picar bedrock Digo, obsidiana y bedrock Supongo que está bien Vale Pues hagamos nuestro portalcito con esto ¡Listo, chicos! Tenemos nuestro portal terminado Vale, agarramos nuestra agüita Y llegó el momento de encenderlo Por favor, dime que el poder del trueno puede encenderlo ¿Otra vez? Supongo No, parece que solo funcionaba con el portal de Herobrine Bueno, no pasa nada Vamos a buscar grava Ya tenemos el encendedor ¡Chavales! Solo tuve que romper dos de grava Tuve buena suerte Lo encendemos Y si no mal recuerdo Solo era Conseguí grava Y... ¡Niam, ñam! Se me olvidó exactamente que era Eh... ¡Ah! Es cuarzo Y arena de alma Vale Entonces nos vamos por acá Y vamos a conseguir esas cosas Con esto tenemos suficiente Para hacer nuestro corazón de hielo Entonces es Un lingote corrupto Dos de cuarzo Rodearlo con... ¿Cómo se llama esto? Arena de alma Y nuestro hielo Y tenemos el corazón de hielo Me lo consumo ¡Pam! Congela el mundo con tu poder helado Habilidad congelamiento desbloqueada Ok, esto sí no sé cómo se usa ¿Así? ¿Así? No, así no Así no Así no Así no Oye, pues no he descubierto Cómo se usa el poder Pero... Ya tengo hambre Así que voy a comer el pan A ver... ¿What? ¿También invocan Bex? ¿De qué me sirven estos desgraciados? ¡Muéranse! Ok, tengo que descubrir Cómo se usa el corazón entonces Amigos, miren Cómo ya se puso la boca de Herobrine Y también descubrí ya Cómo se usa el poder Güey, o sea Miren todo ese hielo Vale Es que solo tienes que dar shift Mirar para abajo Solo para abajo Clic derecho Cae el trueno Y congelas todo Güey O sea, todos los bloques están aquí Ay, nos quedamos sin portal Pero bueno O sea, puedo congelar cualquier cosa No entiendo para qué me va a servir Pero supongo que a lo mejor es para algo Y creo que hay otro crafteo Que ya podemos hacer, güey Si ponemos la mesa de crafteo Vamos para acá Tenemos la carne podrida Encantada, hermano O sea, es una carne podrida Con piedra Un ojo de araña Y solo esto Así que está facilito Yo creo que Vamos a matar dos bichos Y ya está Ya tenemos todo, chicos Ponemos la mesa de crafteo Ponemos... ¿Cómo era el crafteo? Está un poquito raro Era la carne de zo... Ah, pues ya la tenemos Perfecto Carne podrida, hermano Y esto me lo como ¿Te hiciste amigo de un zombie? Cerebro Quiero cerebro De un youtuber Tiene cerebro de youtuber Hermano ¿No te puedo alimentar Con cerebro de youtube? Bueno Conozco muchos youtubers, chicos ¿Será que me traigo un youtuber? Y le digo que Engañamos a un youtuber, hermano Vale, 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 vale No te preocupes, Pepe Te voy a alimentar con un amigo Y en especial un amigo youtuber, hermano Tú solo quédate por aquí Lo voy a invitar, ¿vale? Quédate Quédate ahí Lo voy a invitar al server Bobby, hermano Bienvenido Es la primera vez que colaboramos, hermano ¿Cómo te sientes? Estoy muy emocionado La verdad La colaboración inesperada Que todos necesitábamos Todos, todos Absolutamente todos Lo comentábamos, hermano Hoy será un día increíble Increíble Te he preparado una serie de retos Y cosas que vamos a hacer Para divertirnos muchísimas horas El día de hoy, hermano O sea, es una sorpresota De hecho, tengo un amigo Que presentarte Se llama Pepe Vale, ok Preséntame a Pepe ¿Dónde está el querido? Ahí lo estás viendo Es un zombie Pero no te espantes, hermano Es normal, ¿vale? O sea, es buena gente Sí Es buena gente, vale Sí, está como domado, ¿sabes? Pepe, un saludo Ah, sí Amigo Pepe Sí Amigo zombie Amigo Pepe Bueno, Pepe le gusta dar abrazos Al conocer a una persona Así que lo primero que va a tener que hacer Es darle click derecho De ahí nos divertimos, hermano Vale, déjalo abrazo A ver Dale Ay, te está Oh Oye, sí, me quiere ¿Crees que le guste? Sí, muchísimo Se ha olvidado Bueno, muchas gracias Por tu colaboración, Bobby Muchas... Perfecto Amigos, es la primera vez Que colaboraba con Bobby Pero bueno Yo creo que se la pasó bien Y otra cosa Ey, tú, Pepe Te portaste muy mal, ¿eh? O sea, yo pensé Que te ibas a comer su cerebro Una cosa ¿Por qué creciste tanto? Ahora que lo piso Ahora que lo piso Creciste un montón Pero Pepe Supone que te ibas a comer El cerebro de Bobby Pero no completo a Bobby Era darle amor Así que bueno Creo que le tengo que castigar No sé ¿Matamos a Pepe? Bueno, pues Pepe lo lamento Me duele más a mí que a ti, Pepe Toma No se mueve Pepe ¿Es que Pepe? Pepe Pepe no es normal, chicos Pepe está un poquito extraño Bueno, supongo que lo va a matar Porque ya no sé Qué tengo que hacer Solo me dio carne de zombie, güey Era todo lo que me iba ¿Para qué? ¿Para qué existe a Pepe? Pensé La madre A ver, a lo mejor La carne de zombie podrida Me sirve para algo, güey O sea, a ver En la mesa de crafteo Espérate, los corazones Podemos craftear corazones, ¿verdad? O sea, tenemos Corazón de corrupción Corazón Uh, espérate, espérate, espérate Sí, este trae carne de zombie Bueno, pues tengo un montón, güey Me dio muchísima Me dio 40 Y 3 de oro corrupto Y uno de estos, ¿no? Y tenemos el corazón de corrupción Y este corazón Pues supongo que me lo he hecho, ¿no? A ver Ok, dice Te has vuelto más fuerte Has bloqueado el poder del pico del vacío ¿El pico del vacío tiene un poder? No entiendo, hermano Pero A lo mejor Tiene que ver algo con la bedrock, ¿no? O sea, el poder del pico del vacío Y ya tengo ¡Esperate! Ya tengo casi todo Solo me falta una parte de Herobrine Y yo he cambiado O sea, me veo diferente Algo, ¿no? O sea, me falta Me falta el pechito Y la cabeza A lo mejor me transforma Me transformo Si consigo lo último Bueno, no sé No sé, qué miedo Vale, nos ponemos todas las dos partes aquí, hermano Y ahora sí Pues A probar otra vez el pico del vacío A lo mejor Tengo que usarlo en la bedrock O espérate Se llama pico del vacío, ¿no? ¿Qué pasaría si me tiro al vacío? Con la armadura del vacío Y el pico del vacío Bueno, vámonos ¡A huevo, güey! Encontré el hoyo que hice hace rato Para la bedrock A ver, si bajamos por aquí Supongo Bueno, me puedo tirar por acá entonces, hermano Vale, bajamos Y sí, en efecto Aquí está el hoyo que había hecho hacia el vacío ¿Será que me muero? ¿O será que me sirve de algo hacer esto? Tengo miedo Tengo miedo No necesito tirarme, hermano No tengo ningún material para castigar lo que falta Y todo lo que queda creo que es de lenta Así que, bueno Ahí te voy, vacío Si muero, recuérdame como un héroe Y perdón, Bobby Si estás viendo esto Perdona, hermano Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Ahorita va alguien Adiós, mundo cruel, chicos ¡Moder del pico! ¿What? ¡What the fuck, amigo! ¿Qué pedo? Me trajo Me teletransportó a Len Pero... Ok, el poder del pico está cool Pero... Hermano No me trajo con la dragona Me trajo aquí a las islas con los Endermans ¿Qué pedo? Oh, espérate Espera, espera, espera Había un crafteo de un corazón En el que necesitabas Ocho piedras de Endstone O de... De piedra de Len Sí, como le digan ustedes Entonces podemos aprovechar Creo que tengo la suficiente Ah, vale Sí, tengo Tengo una mesa de crafteo Última mesa de crafteo, hermano Y hay que hacerlo como era Corazón de la teletransportación Ok, necesitamos solo ocho de la piedra de Len Y un lingote corrupto Vale, menos mal Picamos hierrito Así que... Aquí Y tenemos el corazón de la teletransportación Y esto es bueno que me lo consumo así ¡Pah! What the fuck End de Herobrine Te has teletransportado al borde de la realidad What the fuck Ultra Herobrine Hermano, espera, 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 espera Cuando me comí el corazón Me transportó acá Espera Amigo La figura del Herobrine se completó Y apareció el desgrado ¿Será este el jefe Herobrine, hermano? Ah, lo tengo que matar a espadazos Está haciendo el ataque del centón Toma Me para acá Ah, vale, vale, vale Con la espada le bajo Me bajo Toma Toma, muere Muere Explosiones No puedes contra mi, hermano Soy Super Silvio Herobrine ¿Será que ya me cambió algo más de mi cuerpo? Me quito todo esto ¡Oh, perro! Espérate, no me voy a matar Vale, ya tengo la camisa de Herobrine, eh O sea, sí Cuando invoque este Bueno, espérate Espérate que me va a poner la armadura No me vaya a matar, güey Ahí está Perfecto Ahora sí, desgraciado Te va a tocar morir Le voy a lanzar truenos, güey Acabo de acordarme que puedo lanzar truenos ¡Oh, le bajaron un montón, creo! A ver, lanzo otro Sí, sí, sí Esto baja mucho, esto baja mucho Ok, convierto el suelo en hielo Vale, ahora le lanzo hierro explosivo, güey Ahí está Combinan todos los ataques, hermano Ahí está, perfecto Ahora le tiramos un poquito más de truenos Que el trueno está súper cheto Y lo matamos a centones, hermano ¡Ahora sí muere, desgraciado! ¡Oh! Sigue a Herobrine Parece que se fue volando al... ¡Guata! ¡El desgraciado se fue volando hacia la dragona! Espérate, ¿en qué coordenadas estamos? Estamos en la coordenada... 841 1057 Ok Yo sé de Minecraft, hermano Y sé que la dragona spawnea siempre en la coordenada 0, 0, 0 Bueno, 0 por ahí sí Pero en la coordenada 0 Entonces hay que ir al centro de la realidad, hermano De este mundo Entonces solo hay que seguir esos números Lo bueno es que tengo estas elitras, hermano Que pueden volar infinitamente Entonces Podemos alcanzar a Herobrine En el lugar donde spawnea a la dragona Que sería el 0, 0 Estamos ahorita bajando Entonces sí Hacia allá Solo hay que ir recto Recto en esta dirección Y encontraremos a la dragona, güey Aunque puede tomar un buen rato ¿A la dragona o a Herobrine? Ahora que me lo pregunto Bueno, da igual ¡Vamos! ¡Ya estoy viendo! ¡Ya estoy viendo! ¿What? ¡Se me sale el Ender Dragon! ¡Llegamos, chicos! Pero... ¿Y Herobrine? Y no veo tampoco a la dragona Aunque la escucho ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Qué pedo! Amigo, Herobrine se convirtió en la dragona ¿Qué onda? Ok Güey, no te mientas O sea, se ve súper chida Sus patas y sus manos así como corrompidas Se ven muy... Adiós, que te vaya bien Herobrine, hermano mío Te voy a matar Pero supongo que tengo que romper los cristales ¿No? Entonces vamos a romper eso Ahora que lo pienso, güey Puedo lanzar mi ataque de hierro explosivo Y creo que eso podría destruir a los cristales Voy a lanzar primero truenos, ¿ok? Lanzamos truenos a todos los cristales Porque si no sabían los truenos Explotan los cristales Ahí está, ahí está También lanzamos una... Una... Uno de hierro explosivo Ahí está, perfecto Ah, vale Me faltan unos por ahí Entonces, ¿sabes qué? ¡Vámonos volando con nuestras elitras, hermano! Y aquí pues ya solo tengo que disparar Bueno, sin fallar A ver, vamos a volar un poquito para atrás Y ¡pau! Vale, sí, le di, le di, le di Ok, ¿cuántos cristales quedan? Ah, solo quedaba ese último Ok, Herobrine ¡Muere, maldito! Creo que no le bajo nada Y me está matando Ok, espérate, espérate, espérate Mejor esperamos a que baje, güey ¿Y si le puedo pegar con el brazo de golem? No, el brazo de golem Creo que no le hace da... Ok, ok, piensa Silvio Creo que nuestra única manera de matarle Será cuando baje, ¿no? O con explosiones o algo así ¡Por fin está bajando la dragona, chicos! Ok, te va a partir tu madre ¡Ven aquí, desgraciada! Eh, ahora sí hay que probarlo De lanzarle el explosivo A ver, ¡pau! ¿Le hace daño? ¿No? No manches, la explosión ¿Tampoco la hace daño? ¿Y el trueno? Tampoco, hermano Ok, vale Eh, tocó golpearla, supongo Que la clásica Ah, en la cabecita Creo... ¡What the fuck! La espada de Herobrine Le hace un montón de daño, güey Ok, ahora hay que esperar Que baja de nuevo ¡Está bajando otra vez, chicos! ¡Aprovechen! ¡Ah! No, no me mandes a volar No me mandes a volar, por favor Ah, le damos dos golpes, tres No, vale Te persigo, te persigo Y te golpeo en el aire, desgraciada ¡Ven aquí! Yo puedo Dios mío, no le pego Ahí está, le tengo Le golpeé Le golpeé No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Pero me voy a morir Y si sigo así ¡Muere, maldito! ¡Oh, maldito! Chicos, ya está bajando nuevamente La dragona Herobrine O dragón Herobrine Es momento, chicos Ahora sí Un solo golpe Y está muerta, creo O muerto Es que no sé No sé qué género sea la dragona Ahorita mismo, sinceramente ¡No, no, 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 no Volamos, volamos con las elitras Y ahora sí ¡Adiós! ¡Lo hicimos! ¡Le derrotamos, hermano! ¿What the fuck con el logro y su cabecita? Creo que lo completamos, chicos Porque miren Lo de convertir en Herobrine Se acaba de rellenar Y ahora está completo Y encima eso significa que sí ¡No puede ser! ¡Nos hemos convertido! No, es cierto No soy malvado Pero, güey Nos hemos convertido Muerte, muerte, desgraciado Bueno Bueno, chicos Espero que les haya gustado Puchipuchipu Sigas hasta aquí Quiero que comentes la palabra Coctel de camarón Que dejes tu like Que te suscribas Y compartas el canal Porque ya estamos bien cerca De los 5 millones Yo creo que no llegaremos Antes de Navidad Pero Podremos quedarnos muy cerca Y si me apoyan mucho Yo daré lo mejor de mí, ¿vale? Ah, también suscribas a mi canal secundario Volveré a hacer directos Por ahí algún día Ahí está en pantalla Y ahora sí Nos vemos en el próximo video De Minecraft O de cualquier cosa Hasta luego Muah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!